Es tiempo de trasladarnos hacia cancha del Club Social y Deportivo Coino porque el último sábado se han disputado los cuartos de finales de ambas zonas de lo que es la nueva liga de fútbol amateur de la ciudad de Frías. En cancha del Club Social y Deportivo Coino se han disputado los cuartos de final del sexto torneo denominado Miguel Quetupi Patire de la nueva liga amateur de fútbol de nuestra ciudad. Los resultados de estos octavos de final, Tornería Pineda empató en un tanto con Panificadora La Deseada ganando el equipo de Tornería Pineda por ventaja deportiva. Los amigos derrotaron por tres tantos contra uno los veteranos de Dicaño. Atlético Quirós derrotó por dos tantos contra uno los veteranos de Coino. La Casa del Plomero empató en dos tantos con los Canarios ganando el equipo de la Casa del Plomero por ventaja deportiva. M&M Deportes goleó por 5 a 0 a distancia el Duende. Maxi Kios con H. derrotó por un tanto contra cero a la Mexicana. El Deportivo Cholla empató en dos tantos con Panificadora Suecia ganando por ventaja deportiva el equipo Chollano. Y a última hora Mercadito Fernando por la mínima diferencia derrotó a Carnicería los tres hermanos. La próxima fecha, los cuartos de final se jugarán este próximo sábado y por supuesto a partir de las 13 horas y ya les vamos a comentar cuál va a ser el programa de partidos. La Casa del Plomero por la zona A enfrentará a Maxi Kios con H. Y Tornería Pineda enfrentará al Deportivo Cholla en las semifinales de la zona A. Por las semifinales de la zona B, Mercadito Fernando enfrentará a los Amigos de Quirós y M&M Deportes versus Atlético Quirós será el otro partido de la zona B. En estos juegos, vamos a recordar, en los cuartos de final no hay ventaja deportiva. En caso de empate se define por penales, los mismos para semifinales y en la final. Antes se juega un alargue de 10 minutos y si continúan empatados recién van a los penales. Los horarios de los partidos se van a sortear en la reunión que se está llevando a cabo en estos momentos y recordamos, los partidos van a comenzar a las 13 horas del día sábado.